Tenemos un invitado y no queremos que se aburra, se nos duerme, sino acá con lo que tengamos para decir, así que lo vamos a escuchar a él. Se trata de Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Hace un montón que no nos veíamos. Creo que es la última vez que nos hemos cruzado. Eras legislador de la Ciudad de Buenos Aires, para mí. Sí, algo más de un año. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿en qué anda el GEN? Es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Porque hay dirigentes del partido que tienen mucha visibilidad pública y que todo, pero tenía una magnitud y un volumen del partido que en un momento pareció diluirse y sin embargo, bueno, está volviendo potencia en función del rearmado de varios partidos y de esta lógica de políticas de alianza que ha dejado de lado la lógica tradicional de los partidos políticos. ¿Cómo están parados ustedes? Bueno, a ver, la etapa esa que vos decís que parecía diluirse es la que el GEN elige no entrar en la lógica de la grieta en el año 2015, ¿te acuerdas que fue Margarita candidata a presidente? Perdimos brutalmente. Y parecía que se acababa el mundo. Sí, nosotros insistimos con la tercera opción, con distintas alianzas, no nos fue bien en ninguna, la verdad. Como a muchos, sí. Pero creíamos que no tenía que ser algo polarizado y de grieta. Ahora, cuando termina el 2019 el gobierno de Macri y asume la fórmula que arma Cristina, dijimos, bueno, ya no da para más esto. Es decir, si la alianza que opositora en ese momento asumía Fernández vuelve a cometer errores cuando gobierne, van a volver este esquema para nosotros feudal del kirchnerismo y que atrasa y que para nosotros es de derecha. Y en definitiva, eso nos empujó a ir acercándonos más a Juntos por el Cambio que además nos permitía pensar en algo más amplio. Es decir, dejaba de ser Macri y aparecía en la reta. Por ahí en el principio no aparecía tanto Bullrich, pero estaban varios líderes, Vidal, Lustó, Bullrich también. El propio radicalismo, ¿no? El radicalismo, exactamente. Empezaba a tomar su propio vuelo y su propia identidad y eso permitía también empezar en un multiliderazgo. Así que nos fuimos acercando, ingresamos de la mano de alguien que nos expresaba muy bien, que fue Facundo Manes. ¿Te acuerdas la candidatura en la provincia de Facundo Manes? Margarita lo acompañó. Que estuvo muy cerca Facundo Manes de ganarle la interna a Santilli. Ahí fue el propio radicalismo el que le puso el palo en la rueda porque si hubiera contado con el apoyo de Pose, de San Isidro, dirigente radical que tiene mucho peso en la provincia de Buenos Aires, de hecho hoy es el que mejor mide atrás de Santilli, seguramente le hubiera ganado a Santilli el radicalismo. Es así. Llegó a un arreglo con Santilli, un formato de acuerdo. Y yo creo además que Manes... Otro día ha sido la historia, ¿eh? Sí. Yo creo que además Manes por ahí con 15 días más le iba a ir todavía mejor. Pero bueno, fuera de eso una muy buena elección. Sí, le dio aire al partido. 40%, muy bien. Y con un discurso muy antimacri, me acuerdo, ¿no? Sí, y además crítico... Antipro. Sí, te diría crítico además de la política que no resolvió los problemas, la gente... ¿Te encontrás ahí, te hallás ahí, en esa crítica? Sí, sí, sí. 40 años, yo empecé a meditar a los 18, este no era el sueño de la Argentina. La Argentina terminó más pobre que en la dictadura, es un absurdo, es increíble. La verdad es que todos los indicadores dan peor excepto el hecho de que se instaló la democracia. Y eso no puede ser. Es una deuda gigantesca y creo que tiene que ver con gobiernos malos. Pero bueno, no hay que bajar los brazos. Sí, no es una deuda de la democracia, como dicen muchos, sino de los políticos. Claro, por supuesto. Por supuesto, no es del sistema, sino de quienes tuvieron la responsabilidad, ¿no? Así que no hay que bajar los brazos y seguir peleando. Seguimos en Juntos por el Cambio, desde aquella ocasión. El GEN igual tenía un crecimiento sostenido de a poco en distintas provincias. El GEN tiene representación en muchas provincias, tiene legisladora en Córdoba, en Santa Fe, incluso el intendente de Sunchal, en Santa Fe. El partido es un partido nacional. Es un partido nacional. Más de 5 distritos seguros. Sí, sí, 10. ¿Cuántos están? 10. Sí, es un partido fuerte. Algunos, por ejemplo, en el caso de San Juan, lideramos una lista que el año pasado, no, el anteaño sería, ¿no? No, el año pasado. Sí, el año pasado. No, el anteaño, el anteaño fue la elección, sacó el 10% en la provincia. Ahora están las lemas de Juntos por el Cambio. Así que hay una fuerza política con representación pública en varias provincias, muy importante, y de esa manera el GEN entra a esta alianza con esa fuerza política, y después de haber, digamos, tenido esa experiencia de la imposibilidad de que la gente vote terceras alternativas, pero en la posibilidad de que Juntos por el Cambio fuese más amplio, más abierto, como vos decís, con el radicalismo que asume algún tipo de liderazgo propio, vocación nacional, y después también la posibilidad de que haya más líderes del propio PRO. Y eso deja de ser un unicato, como fue el 2015, más allá de que se explique de una forma u otra, bueno, había otra procedencia, recién se hacía, bueno, como fuere, era más Macri la coalición de aquella época, y en cambio esta es otra. Menos personalista, decís vos. Ahora, no sé si se te escapó, si fue un blooper, un gaf, o qué, pero dijiste, este gobierno, por el gobierno de Alberto Fernández, es de derecha, y me quedé ahí. ¿Por qué para vos es de derecha este gobierno? No tengo duda, el kirchnerismo es de derecha. ¿Y vos criticás la derecha a eso? ¿Lo decís como una crítica o como una descripción? Mirá, es una derecha antigua, ni siquiera es una derecha industrial, que estaríamos mejor, es una derecha improductiva. El kirchnerismo, que tuvo otros nombres, fue el menemismo en otra época, olvidemos lo discursivo, porque lo discursivo te confunde en la velocidad de la luz. La realidad es que... Yo el discurso lo compro a ojos cerrados. Claro. Un progresista, en realidad. En muchas cosas parece preocuparse por el prójimo. La realidad es que cuando vos ves cada provincia donde el feudalismo argentino gobierna, que hoy se dicen del PJ, ves que el atraso fue tremendo, producen menos, dependen más del Estado Nacional, la gente está más pobre que antes, no hay cloaca, no hay vivienda, no hay agua, no hay nada. Y en cada una de esas provincias tenés eternizada la clase política. Es el viejo esclama del siglo XIX. Los caudillos feudales del siglo XIX eran eso. Esos que se apropian de Buenos Aires por la fuerza, porque si no puede ser que ande suelta esta que es plata, que nos mande la plata, en 1880. Sí, sí, el patrón de estancia, claro, el formato es... Fue así. Estos que Sarmiento criticaba con tanta fuerza, es lo mismo que tenés en Infran, en Mansur, no se explica cómo hicieron para hacer que Tucumán no sea una provincia pujante. Sólo la clase política gobernante pudo haber hecho ese desastre. La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, ahí te digo uno que es de origen radical, de mi viejo partido, también es feudal. La verdad es que pertenece a una oligarquía... Cuanto más pobres, más feudales, ¿no? ¿Esto es una lógica o una casualidad? No, es una lógica, porque es la única manera de eternizar en el poder. Es decir, en cuanto vos tenés una clase media o aspiracional, tenés que explicar lo que estás haciendo en el gobierno... Se acabó el clientelismo, decís. Y no dependés del Estado. Claro. Si vos ves las cifras de 2003 a 2014 de empleo público en la Argentina, nación, ciudades y provincias, creció 1.200.000, de 2.100.000 a 3.300.000 de empleos públicos, misma cifra de crecimiento del empleo privado. Lo que es inviable económicamente. Y eso es generación de pobres, eso es lo que es en blanco, no está contando lo que es en negro, y ni hablar de planes y todo lo demás que estamos viendo. La realidad es una Argentina empobrecida, dependiente del Estado, para atrás en todo, en desarrollo. Este gobierno en especial que cumplió con todas las pautas básicas de economía de Cristina, que son todas una barbaridad, que son el dólar bajo, el control de precios, más impuestos, todo eso funcionó todo mal, tiene el déficit peor de la historia. Todo superando a Cristina, pero en la misma línea. Así que el gobierno de Cristina, feudal, fue de derecha, y el de este también. Hay un cambio de... Porque uno cuando ve por dónde pasa el poder real, que es el poder económico, en definitiva, yo no veo, por ahí me equivoco, pero no veo mucha diferencia si hoy tengo que sentarme con los cuatro o cinco tipos que tienen poder real en la Argentina. Poder real me refiero al poder económico, ¿no? No veo diferencia entre los tipos que manejaban la Argentina, o que tenían ese poder real durante la época de Macri, que se decía, bueno, no, porque Macri es socio de estos tipos, no sé qué, y Cristina que decía, bueno, los voy a destrozar a estos y voy a cambiar la... No sé, qué sé yo, la estructura de poder de la Argentina, y vamos a gobernar para otros. Eso, para mí, sigue intacto. Vos notás que hubo un cambio, para bien o para mal, aunque sea, pero... ¿No? ¿No sabías que cambió algo en la matriz del poder? Por supuesto que no, ellos son parte de eso. Es más, Cristina, andando vuelta por ahí el video, cuando lo dijo, lo dijo varias veces, dijo, los bancos nunca ganaron como conmigo, después ganaron también con Macri, pero te quiero decir que la Argentina rentista, que es la Argentina de los empresarios que viven del Estado, de los políticos que se hicieron millonarios con el Estado, de la pobreza que le quita la posibilidad de la dignidad del trabajo viviendo en el Estado, es una Argentina que se repite en el esquema de Cristina y de Alberto. Y los amigos del poder están en todos los... también en el gobierno de Macri, están en todos lados, son empresarios de ese sector. La Argentina productiva existe. Igual me refería a una comparación, tenés razón vos, el gobierno de Cristina, el gobierno de Alberto, pero yo lo meto en la bolsa también al gobierno de Macri. Hoy eso se otoyo, pero vos, más de una vez, mientras sobrevolaba la grieta, desde esta tercera vía, si querés, me lo has comentado y compartíamos el hecho. A esta matriz me refiero, ¿no? A la que venía con Macri y se continuó durante el gobierno peronista. Sí, tenés ese mundo empresarial. Lo único, yo hacía la diferencia, es que lo que no tenés en su gran mayoría son los gobernadores feudales. Esos estuvieron siempre con Cristina. Eso no tenía regla. ¿Hoy están con Cristina esos o están armando otra cosa? ¿Cómo los ves? Y está en crisis eso. Yo veo el fin del kirchnerismo, que no quiere decir el fin del feudalismo, que es, en realidad, lo más difícil de todo. No es Cristina, es el feudalismo argentino el problema. Nos exportaron a Menem, que era un señor feudal de La Rioja, e hizo una cantidad importante de destrozos disfrazado por la globalización y por la fiesta que daba la plata que asumíamos como deuda y de las joyas que vendíamos de la abuela. Que, ojo, si hubieses hecho todo eso para hacer una base productiva en la Argentina, no estaba mal, pero no fue para eso, fue para financiar una fiestita. De hecho, vos te acordás, el plan Houston que proponía Alfonsín, tenía que ver con inyección de capital privado. Por supuesto. Pero bueno, con algo atrás. Terráneo tenía una ley de privaciones diez veces mejor, seria y bien armada. Por eso digo, no es que está mal la herramienta. El problema es para qué sirvió. Sirvió para una fiesta económica que después tuvimos que pagar. Pero ahí comienza a crecer el feudalismo. Ahí, con Menem. El feudalismo en cada provincia empieza a reemplazar, digamos, lo productivo por lo no productivo. Y con Kirchner se consolidó fuertemente. Esto tuvo un impas con Dualde, el dólar alto y lo productivo, pero un impas, un verano, y podríamos hacer una crítica igual del gobierno de Dualde porque licuó también salarios. Pero en definitiva, tenés ese verano productivo. Después vuelve Kirchner, que yo creo que no entendió lo que se había hecho con el dólar, así que los primeros tres, cuatro años los manejó bien porque el dólar no se había atrasado tanto con la inflación, después se atrasó y empezamos con estos líos que tenemos para exportar y demás. Y otras medidas, ¿no? Por supuesto, la necesidad de controlar todo lo que se produce en la Argentina termina mal, siempre. Es decir, no es que no tenés que controlar, el Estado tiene que controlar, pero tiene que controlar lo que no funciona de acuerdo a la ley. Lo que se va del margen de la ley, claro. Pero este es el tema y en realidad ellos eran los primeros que se iban del margen de la ley, así que esta diferencia te la hago porque es importante. es decir, Macri es más amigos del poder, fueron sus amigos los contratistas del Estado, es cierto, pero es un liberal. Y en cambio estos son conservadores, es otro tipo de mirada, ¿no? Sí, 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 me cuesta igual identificarlos o poner un rótulo hoy a todo el peronismo, ¿no? Porque tenés ahí una mezcolanza de gente y de orígenes que cuesta también. Por eso yo hablo de los feudales, de los gobernadores, por supuesto, de un peronismo histórico que es industrialista. No, claro. No sé quién representa hoy porque en realidad... Es un problema encontrarlo porque después de Menem para acá varias generaciones le machacaron en contra del industrialismo, pero Perón nace del voto industrial, del voto del obrero industrial y lo mantuvo con un modelo que en los 80 mirábamos para atrás y lo criticábamos. Decíamos, este es muy estatista, mejor el de Frondizi o mejor el de Ilia, decíamos mucho. Hoy volvé Ilia, Frondizi y Perón. Porque todas eran variantes de una mirada de desarrollo, digamos. Sí, de desarrollo, más pensando en la industria. Este modelo, el kircherista y el de Menem no fueron industrialistas. Te venden, pero cuando mirás el final, la hoja de ruta está claro que no lo fueron. Tengo muchas preguntas para hacerte. Por ejemplo, vos ahora como presidente del GEN, una de las tareas de un presidente del partido, calculo que es y te he visto en las redes sociales mucho, recorriendo el país, reuniéndote con dirigentes supongo propios del partido, pero también con otros miembros del partido, ahora que forman parte de Junto por el Cambio, obviamente con dirigentes radicales, del PRO, en fin. Esta realidad feudal que vos bien describís y todo, cuando llegás a las provincias, ¿qué es lo que te dicen las bases? Porque sigue esta intención de no cambiar nada, total más o menos estamos y preferir mal lo conocido o no conocer. ¿Es posible hacer algún cambio o la estructura de poder estar tan consolidada que romper eso es una utopía? Mirá, hay una desesperación por varios de esos gobiernos por no perder. Te diría San Luis, San Juan, que acaban de votar leyes de lemas, que es la única manera en la cual si perdés ganás. Claro. Porque la gente que no quiere al gobernador igual vota a un concejal que le termina aportando en el final del camino. O sea, no es una paso sino que es la final. No, es tremendo. La ley de lemas es un engaño a la gente, al voto. Y la ley de lemas que se aprobó es para tratar de salvar una ola que se viene en contra y salvarla con un sistema como te decía que falsea el voto pero además con un voto que depende del Estado. Esta es la realidad. Y en algunas va a ser mucho más difícil de ganar. Estas dos que te dije yo creo que se van a ganar. Chubut me parece que se va a ganar. Me parece que hay varias provincias que van a dar vuelta la elección. La gente está muy cansada de este esquema que ya lleva 20 años. Sí, sí, bueno, en Chubut nosotros hablábamos con el ganador de la interna de Juntos por el Cambio con Merino que es de Juntos por el Cambio entre Leu la semana pasada y nos decía eso, que la provincia es una gran oportunidad digamos para hacer un cambio importante y radical no porque sea radical sino de raíz porque realmente yo le preguntaba ¿por qué era tan difícil cambiar esa lógica? me pintaba un panorama tal cual que vos decís ahora. O sea que entre Leu tres partidos formaron una alianza uno es el GEN. el GEN ahí es el viejo partido del Polo Social que cayó en el 2000 que se incorporó al GEN y nosotros fuimos con el candidato radical oficial que trajo el candidato radical oficial pero en definitiva fue una elección reñida pero que fue votar la gente dentro de lo que era porque era de padrones nada más no se permitía más a mí me parece que el que quedó de candidato puede llegar a ganar Treleo esto es lo que dicen todos hay una enorme oportunidad y bueno después quedan las otras ciudades viste que Chubut es un conjunto de ciudades más que un territorio común pero yo creo que hay muchas posibilidades el radicalismo gobierna dos más y las otras que quedarían Madryn y Comodoro hay mucha posibilidad de hacer una muy buena elección y hay otras provincias en esa situación entre Ríos yo creo que hay una enorme posibilidad de ganarla me parece que sí que se puede dar vuelta hay enojos con las bueno en el caso de Chubut ni hablar calculó que la respuesta es sí pero con las gestiones locales o es el enojo con la gestión nacional que se traduce y llega a las provincias no yo creo que es las dos cosas el modelo el modelo feudal es decir vaya de la crisis económica si vos tenés una crisis económica pero no estás hace 40 años esperando la cloaca el agua la vivienda bueno qué sé yo por ahí lo mirás de otra manera pero la situación es la misma por lo cual es peor que hace 40 años sí y entonces en el medio de esa situación no es que te fluye igual no tenés todo eso pero te fluye la plata y vas al cine y qué sé yo no es esa la situación justamente no es la nada es un desastre no llegás ni a fin de mes con todo eso en la mochila así que me parece que es una combinación y es un no va más ahí me parece en eso un cambio de era que ojo un cambio de era no quiere decir que hagas bien lo que sigue tenés que hacerlo tenés por lo menos dos años de ordenar el desastre porque el déficit fiscal que están dejando es enorme pero tenés que empezar a apostar a una sola cosa para mí que es producción y trabajo y todo lo demás se ordena que es lo que tendríamos que haber atendido sí 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 a partir de ahí la argentina pasa de ser la argentina pobre a una argentina que vive mejor digamos a veces cuando se sienta alguien con pasado y presente progresista pues yo creo que en tu caso me animo a definirte así sin riesgo a equivocarme y que tampoco te enojes porque lo tomás bien hay gente que lo tomaría mal me siento en una especie de contradicción porque no lo quiero hacer sentir incómodo y a la vez siento la necesidad para entender un poco qué es lo que está pasando qué es lo que te pasa a vos en el fuero íntimo cuando te ves compartiendo una mesa de trabajo con Patricia Bullrich con Macri con Pinedo con gente que a mí me da la sensación de que mucho no tenés que ver yo vengo del radicalismo en el cual estaba la derecha como la centro izquierda es decir no me asusta eso las grandes coaliciones en Latinoamérica las exitosas la propia del Frente Amplio de Uruguay tienen también exponentes desde otra mirada para mí la mirada de derecha depende de cómo está planteada es un complemento no es que no es mala depende es como te decía antes si vos tenés una mirada de derecha feudal que atrasa que somete a todo un desastre bueno si va a ser lo mismo un totalitarismo de izquierda tan malo como de derecha ahora si vos tenés una industrial por ejemplo bueno el debate es otro el debate en todo caso está por la distribución de las ganancias pero no pero no por el modelo entonces ahí no hay problema ¿qué se comparte? nosotros con Bullrich hemos compartido en la coalición cívica no es la primera vez que estamos si es cierto bueno Bullrich se comparte con varios es cierto Bullrich no comparto lo que ella plantea actualmente obviamente estamos más con Manes estamos más cerca de ahí pero ella tiene su historial en la función pública es intachable en el sentido que no ha tenido ninguna acusación extraña y sus políticas no han sido compartidas pero por lo menos eso lo tiene bien salvado ha sido honesta siempre en lo que plantea no tenés confusiones te lo dice sin trámite así que yo tengo un enorme respeto por ella en ese sentido no comparto pero Macri Macri la definición la hemos dado hace unos minutos pero ha hecho un paso al costado importantísimo ayer me parece que en eso es un si vos tuvieras el 70% de imagen negativa también lo das bueno pero escúchame Cristina entonces voy de vice fue si claro fue así no voy a dejar de manejar la Argentina yo creo que va a mantener su vocación de influir pero se corrió y ya está y lo hizo mucho antes le permite al resto ordenar y al resto jugar más en paz y ahí Margarita como me parece bien como se ordena donde la ves la ves de candidata a presidente por ejemplo sueñan con una cosa así yo querría yo te voy a preguntar quien querés le digo vamos a ver que hace Manes también que está recorriendo por ahí se presenta puede ser interesante nosotros estamos más en el cuadrante del centro donde está Manes Margarita podría ser un exponente maravilloso no vemos que electoralmente nos vaya bien pero bueno pero en realidad podría ser buscás el líder y después yo creo que arrastra el resto de los votantes si si además le ofrecés una opción dentro de las PASO podría ser perfectamente Margarita o sea no no están descartando ustedes yo por lo menos no y no lo hicimos la vez pasada porque en el 2015 nuestro problema no era que era Macri alguien integrante de esa de esa coalición porque también en UNEN estaban otros exponentes de derecha algunos del radicalismo Patricia y otros así que el tema la coalición tenía algunos también digamos más de centro centro derecha también nuestro problema era que se estaba convirtiendo en un unicato para Macri y eso no nos parecía bueno nos parecía malo todo fue eso no compartíamos no compartíamos con Macri todo lo que él decía nos parece además que el gobierno si bien tuvo algunas cosas buenas tuvo otras que hicieron que vuelva Cristina claro que esto fue lo que nos asustó definitivamente el gran mérito claro el gran mérito puede ser ahora la situación como te decía al principio hoy es distinta es decir tenés muchos líderes que haya de derecha ya te digo en el radicalismo el papá Sturzenegger era un tipo importante López Murphy estaba por quien tengo un enorme respeto también tipo honesto puede caminar por la calle como dice él y nadie le va a decir nada siempre dijo la verdad no como otros que parecían que eran progresistas después hacían lo que decía López Murphy pero nada no comparto su mirada económica estaba en el radicalismo y compartías este nada convención nacional candidaturas las fuerzas políticas no logran llegar con una sola mirada porque no representa la sociedad eso tenés que tener digamos una amplitud el punto es que comparten qué proponen qué es compartido y ahí está el tema y yo creo que junto por el cambio tenés compartido una serie de cuestiones aparte del espanto digamos por lo que hay en la vereda en frente no, no yo creo que hay algunas más por supuesto las institucionales que son muy importantes uno de los problemas de la Argentina es no cumplir las reglas las instituciones son reglas en la economía la moneda es una convención casi un acto de fe que 100 pesos valen 100 pesos y sufre las consecuencias de la anomia es decir el no cumplimiento de las reglas sufre también la moneda para mí es una de las causas de la multicausa de la inflación así que compartimos esa mirada sobre la institución y las reglas en lo económico con varios de ellos compartimos lo que es lo que tiene que ser lo que tiene que ser producción el salario alto compartimos que hay algunos impuestos que hay que sacar que está mal armado el esquema de positivos regresivo para un progresista eso es malo nosotros creemos en el impuesto pero el impuesto progresivo no regresivo como está arma de la cosa nadie puede producir la PIB no quiere nombrar a nadie no quiere producir si vos sos progresista y no te das cuenta de eso no te das cuenta de lo que está pasando aparte de tu base de representación tradicionalmente han representado a ese sector que es muy dinámico genera empleo rápido genera empleo y cuando pierde termina empleado de alguien porque esto es así el taller mecánico los dos que yo tengo de amigos a media cuadra uno y una cuadra el otro no toman más gente porque genera un montón de problemas no puede ser hay que resolver mantener derechos pero resolver el problema y te plantean también la carga que significa tener todo en blanco y lo tienen es así ¿dónde te ves vos? ¿otra vez en la ciudad ocupando algún cargo? si llega a ser gobierno del color que aparentemente va a ser la tendencia no sé qué va a pasar a nivel nacional pero en la ciudad está claro que el peruanismo no va a ganar que hay una continuidad pasa a saber el nombre de quién ¿te ves trabajando ahí? ¿vuelta a la legislatura? ¿o estás tranquilito de presidente del GEN? de presidente del GEN estoy contento te digo la verdad trabajar para que crezca el GEN es trabajar para que crezca una postura en las distintas provincias y nacionalmente así que pero la verdad me veo en muchos lados en el sentido de primero la preocupación por el tema nacional es voy a donde digan y hacer algo porque me enferma que la Argentina sea absurda lo que te dice la gente lo que sea absurda que no haya sentido común y si puedo colaborar para que el sentido común exista lo voy a hacer en esto que te decía de hecho me estoy juntando con astilleros con electromovilidad con todos los que producen para ver qué se puede hacer para que se produzca más así que eso segura y la ciudad es siempre para mí el lugar entonces no sé qué decir hoy no lo sé voy a estar donde donde sea haga falta los políticos siempre dicen eso pero yo te lo digo muy sentido voy donde haga falta la Argentina hay que reconstruirla y la ciudad siempre necesita estar tener a alguien que tiene ganas de mejorar su calidad de vida ahora qué me preocupa más hoy lo nacional me preocupa enormemente no se puede creer la Argentina es de locos viajás a cualquier país de Latinoamérica y es incomprensible lo que pasa en la Argentina no lo podés creer sobre todo con el país que tenés bueno me llevo de esta charla varias cosas interesantes aparte de todo lo que has dicho que desconocía primero esta aunque sea en términos personales pero no lo tomo así esta posibilidad o este sueño de que Margarita sea candidata digo sumarla al listado de los nombres no es descartable no es descartable y después también la idea de que Manes no fue como dicen los chicos porque parecía que con la precandidatura lanzada de Gerardo Morales y después de alguna suerte de día y vuelta hasta de amor y odio con los medios de comunicación Manes había perdido algunos la carrera si se quiere por la presidencial o la precandidatura pero bueno sigue en carrera yo lo veo en campaña todavía no sé si eso quiere decir que va a ser o no candidato a presidente pero está en carrera digamos yo creo por ahora sí Morales también me parece un buen candidato por ahí Manes nos llega mejor con el discurso nosotros pero no lo habíamos mencionado me parece dentro del cuadrante del centro y la reta también está dentro del cuadrante del centro me parece que su discurso con nosotros tiene puntos de contacto que tienen que ver con el diálogo la no grieta lo productivo ahí hay puntos de contacto a ver para hacer un dibujito y ya te libero la ponemos a Patricia a la derecha a la derecha de la derecha después de los candidatos a presidente o precandidatos o los nombres que están dando vuelta vamos un poquito para la izquierda pero nos quedamos ahí en ese cuadrante de derecha lo ponemos a Rodríguez Larreta ya nos acercamos al centro lo vemos a Morales y un poquito más a la izquierda lo podemos ver a Manes y a Margarita ahí dando vuelta sería así el dibujo igual yo creo que todos incluida Patricia van a ir hacia el centro en el sentido de cómo se resuelve es un tema de campaña si es esto por ahí Patricia hace más énfasis en algunas declaraciones pero la Argentina que viene con juntos si juntos por el cambio de la gobierno va a tener un equipo por lo menos nosotros estamos viendo pedíamos eso cuando entramos y lo estamos viendo económico bastante compartido si eso va a ser distinto a lo de Macri que Macri dijo yo gobierno y perdieron ustedes al radical y me decían a la interna tal cual soy yo lo veo bastante compartido el equipo económico todos jugando se hablan por teléfono y que no hay margen claro entonces no veo que Patricia con gobierno de derecha mal y el otro muchísimo mejor creo que la impronta es la que más le gusta pero yo creo que que no que se van a correr todos al centro todos ves con no sé si preocupación pero digo algún escenario en el cual el actual gobierno el peronismo o ese peronismo que está gobernando vuelva a ser el gobierno o crees que ya está todo dicho yo creo que hay un fin de época de este modelo feudal pero tenés que hacer las cosas bien de este lado para que eso realmente ocurra tendrá que haber un proceso del otro lado así que la realidad sistémica lo que uno ve que puede pasar se tiene que ir completando con todos los jugadores si eso ocurriese si jugase bien si juntos por el cambio gobernase y hiciese un buen gobierno me parece que el peronismo puede empezar a volver a ese peronismo que era más industrial y de sindicatos de trabajadores y no de movimientos achicar la pobreza y quizás se vayan achicando el número de provincias feudales pero te digo en función de las elecciones de esta de octubre ves un escenario en el cual pueda llegar a ganar el gobierno o ya está todo yo creo que no yo creo que juntos por el cambio le ganan lo creo de verdad porque además el gobierno además de haber hecho una muy mala gestión hay una parte que es el kirchnerismo más discursivo que no acepta ni siquiera las medidas que ha tomado así que eso hace mucho más difícil que tiren para un solo lugar y la verdad es que ese es un sector el otro sector es el de intendente del conurbano que es otro tipo de feudalismo el de las provincias es otro y como vos decías los ves a muchos repensando donde están parados cuando el peronismo entra en esa situación es como si el aparato se descosiese y no te va a poner la fuerza que puede tener todos juntos recordemos que además tampoco es que Fernández ganó maravillosamente cuando ganó uno dice bueno pero ganó bien no es un peronismo del 50% eso no existe no 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 es un peronismo que se anda bien y el otro candidato era el presidente que estaba mal y había ido mal económicamente se acababa el 40 ahí 5 fue 6 así que imaginate esta otra situación en la que no es así en la que está asumiendo su fracaso con una inflación del 100 y toda la lista de lo que sabemos mucho más difícil que acceda a esa cifra te diría que no y con un fenómeno político complicado ahí si tenemos el fenómeno político complicado por eso también te defiendo a los candidatos de derecha de junto por el cambio porque no terminan de serlo la derecha está muy concentrada en mi ley eso para vos es el número que están tirando las sanciones que era nada las encuestas y veo mi ley tiene dos diputados nada más en la ciudad tendrá no sé 4 o 5 me parece que lo inflaron demasiado pero veo las encuestas por otro lado y me dicen todo lo contrario que cuando las ves y es la última que te hago te prometo ¿qué ves ahí? ¿ves un invento o realmente es? no lo que veo no creo que sea un invento lo que veo es que mi ley logra representar el enojo de la gente con la política pero que la gente no se destina a pensar lo que él representa además él viene de ser el asesor del mundo financiero es la patria la peor cata nosotros recordamos con el nombre de patria financiera porque fue inalterable durante estos 40 años ganan plata de que trabaje la plata es una cosa de que no sea productiva claro es una cosa rarísima ningún país del primer mundo cree que esa es la manera de crecer por ahí lo tienen pero es marginal el incentivo por eso le meten impuestos a eso pero por supuesto fíjate eso es un detalle también en la Argentina no hemos cambiado la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz ni el kirchnerismo ni el progresismo kirchnerista pero la realidad es que expresa a pesar de que representa ese sector expresa otra cosa que es la bronca con la política así que hay ahí un número yo no tengo idea como vos decís las encuestas no sé cómo termina o cómo eso impacta en el voto pero da la sensación que esto coincide en todas las encuestas de que le roba a los dos eso me extraña pero bueno es para charlar tiene mucho que ver y al kirchnerismo que le puede robar pero vos estás pensando en el kirchnerismo más militante y los 40 puntos que podés sacar no se componen solo de eso pero vos decís ahora en mi ley yo me iría a mi hombre no yo no digo eso lo que digo es que le ha sacado a los dos claro no porque no eran todos de izquierda como vos pensás progresistas se ha votado por distintas razones un porcentaje de la sociedad le dio el triunfo a Cristina con el 54 y otro le dio el 51 ¿cómo puede ser eso? es decir hay interés un compartido perdón un movimiento de votantes hay una juventud además podrida de una cantidad de cosas entonces razona de otra manera no tan ideológicamente como nosotros ahora cuánto vale eso no lo sé pero que resultó crítico a los dos en la grieta y los preocupó por lo menos llamó la atención mira hace años que está en todas las encuestas componiendo un 30% de la población el sector que dice no me van como a ser un político porque no me resolvieron la vida hace años que está no encuentra representación no la encuentra a veces en alguien así que es creíble que es verosímil claro no sé cuánto lo que dicen las encuestas ahí ya sonamos por ahí no es tanto como se cree como bien decís puede ser pero ahí tenés concentrada la derecha autoritaria y financiera la peor derecha la tenés en bien y es un peligro para la Argentina porque no creen las normas ya lo has escuchado declarar y no es un tipo productivista sonamos el problema más que mi ley es el que tiene ganas de votarlo bueno no te jodas porque teníamos que liberarte y media menos yo son menos cuartos así que te mentí perdón Sergio gracias por haber estado con nosotros no gracias a vos estuvo Sergio Abrevalla con nosotros presidente del GEM y no gracias a vosotros y no gracias a vosotros